A todos, muchas gracias, muchas gracias primero al pueblo de Mendoza por este recibimiento, por haber organizado la cumbre social, al intendente, a Rubén Miranda, por haber acompañado este desarrollo de algo que es tan importante como la cumbre, a Paco Pérez, un compañero, un hombre con el cual hemos dialogado muchas veces que han emprendido proyectos comunes, realmente muchas gracias a todos ustedes. Esta cumbre social es realmente algo que todos necesitamos en estos días, más que nunca tal vez, porque el viernes pasado estábamos en Asunción, viendo como una vez más un proceso democrático, un proyecto popular, era, digamos, que puesto a un costado ante el avasallamiento del orden constitucional en la República del Paraguay. Pero el viernes no estaba solo Fernando Lugo, no estaba solo. Ahí están los compañeros paraguayos flameando esa bandera, no están solos. No están solos, Paraguay no están solos. Y esto no es simplemente una manera de decirlo, porque en América Latina hubo muchos golpes. Y muchas veces los pueblos estuvieron solos a la hora de ver como los gobiernos populares electos eran derrocados, los proyectos eran terminados y se daban lugar a procesos que traían la miseria y el hambre al pueblo. Y estaban solos porque los demás pueblos no podían de alguna manera interactuar con el pueblo golpeado. Aquí en la Argentina, una vez se publicó un decreto, que me voy a permitir leerlo, después no lo voy a leer más, pero esto lo quiero leer para que sepan exactamente lo que aquí en la Argentina alguna vez se aprobó. Y se queda prohibida en todo el territorio de la Nación la utilización con fines de afirmación ideológica peronista o propaganda peronista por cualquier persona de las imágenes, símbolos, signos, expresiones significativas, doctrinas, artículos y obras artísticas que pretendan tal carácter. Se considerará especialmente violatoria esta disposición, la utilización de la fotografía, retrato o escultura de los funcionarios peronistas o sus parientes, el escudo y la bandera peronista, el nombre propio del presidente de puestos, el de sus parientes, las expresiones peronismo, peronistas, justicialismo, justicialista, tercera posición, la abreviatura PP, las fechas exaltadas por el régimen de puestos y las composiciones musicales, marcha de los muchachos peronistas y evita capitana. Este es el famoso decreto 4161, publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina el 9 de marzo de 1956, y estaba firmado por Pedro Aramburu, Isaac Rojas y un conocido de todos ustedes, Álvaro Alzogaray. Por eso, señores, el viernes pasado Fernando Lumo no estuvo solo porque 11 cancilleres enviados por sus presidentes estuvimos sentados junto a él, estuvimos tratando por todos los medios que no se concrete una vez más el abasallamiento de la voluntad popular. Muchos dicen, no hay que hacerle daño al pueblo paraguayo. Yo hablé de ese tema con los dirigentes opositores a Fernando Lumo y les dije, son ustedes los que le están haciendo daño al pueblo paraguayo. Nunca nosotros vamos a hacerle daño al pueblo paraguayo. Jamás vamos a hacer una sola medida contra el pueblo paraguayo. Porque nuestros pueblos no lo permitirían. Porque nadie de nuestros países avalaría a un presidente que haga daño al pueblo hermano del Paraguay. Porque hoy Paraguay no está solo en serio. Porque están ustedes, porque hay una cumbre social, porque hay dirigentes sociales, porque hay un proyecto común, porque la integración latinoamericana no es algo nuevo. Es nuevo que dirijan los procesos de integración. Acá hubo procesos de integración latinoamericana que fueron funestos. También el Plan Cóndor fue un proyecto de integración latinoamericana para la represión. Siempre hubo proyectos de integración. Pero nunca hubo un proyecto de integración tan exitoso como el que estamos viviendo ahora. ¿Y cuál es el problema? El problema es que van a tratar de descarreglar uno a uno los procesos que estamos construyendo. Fue en Honduras. Nos reunimos en Honduras. Le dijimos, no vamos a poder permitir esto. Porque si permitimos Honduras van a ir por Paraguay. Ya en el 2008 se sabía esto. 23 intentos de juicio político le hicieron a Fernando Lugo. 23. El número 24 triunfó. El número 24 fue votado porque se pusieron de acuerdo en derrocar a Fernando Lugo. Después de Honduras fueron a Bolivia. Acuérdense lo que pasó en Pando. También fueron a Ecuador. Acuérdense el violento levantamiento que hubo contra el presidente Rafael Correa. Y ahí el UNASUR unidos no permitieron ese golpe. No permitieron y tuvimos éxito. Y tuvimos éxito también en Bolivia. Y sin embargo van a volver a insistir. Y pasó lo de Paraguay. Y está en Bolivia hay también muchas intenciones de terminar con el proyecto de Evo Morales. Y está en nuestra responsabilidad evitar. No porque nos entrometemos en los asuntos internos de ningún país. Sino porque somos responsables. Solidarios con los pueblos de toda la región. Porque para eso fueron elegidos nuestros líderes. Para eso fue elegido Lula, Néstor Kirchner, Dilma, Peje, Cristina. Y ellos no van a traicionar esta voluntad. Yo sé que no la van a traicionar. Y que van a hacer lo que el pueblo paraguayo quiere que haga. Que mostremos nuestra solidaridad con ellos. Querer derrocar a un gobierno popular tiene costos altísimos ahora. Esto ya no es ni 1990, 1976, 1955. No es 1973 en Chile. Acá los pueblos de América Latina no van a permitir que se disrumpan los proyectos nacionales. Podemos tener retrocesos. Pero los demás pueblos vamos a estar unidos. Y vamos a manifestar. Y vamos a impedir que se violen los derechos humanos en Paraguay. Y vamos a impedir que se violen las libertades civiles en Paraguay. Y vamos a acompañar. Porque nosotros en serio creemos en la integración. Ustedes saben lo que es el proyecto Patria Grande. Ustedes saben que acá los paraguayos, los bolivianos, los peruanos, son todos compañeros y son todos bienvenidos. No se excluye a nadie. Eso es lo que les molesta. Eso es lo que les molesta. Que nosotros tengamos realmente, tengamos realmente la voluntad de convivir con todos nuestros hermanos latinoamericanos. Hace poco estuvimos en Cartagena. Y también hubo una cumbre social. Y también hablamos de estos temas. De la necesidad de defender los proyectos. Porque ¿qué estamos defendiendo? No a un gobierno. No estamos defendiendo un gobierno. Son ustedes los que impulsan las medidas que toman los gobiernos. Si ustedes bajaran a la guardia, no habría medidas populares. Ni aquí ni en ningún lugar. Son ustedes los que defienden las medidas, las que las impulsan y las que impiden que retrocedan. Quiero decirles. Quiero recordarles nada más que durante muchos años en la Argentina se impedían un montón de reclamos de las minorías. Y me quiero detener en este tema de las minorías. Veamos en los últimos años el tema del matrimonio igualitario. El tema de la asignación universal por hijo. El tema del respeto a las minorías étnicas, a los pueblos aborígenes. Hasta no hace mucho tiempo en Bolivia había un presidente que no hablaba castellano casi. Y ahora está Evo Morales. ¿Cómo nos van a querer los intereses concentrados terminar con el gobierno de Evo Morales? Si ellos pusieron en el gobierno a alguien que hablaba mejor inglés que castellano. Hace mucho tiempo, cuando asumió Evo, cuando lo conocí por primera vez, recuerdo que alguien, Cristina Kirchner, creo que no era presidenta, pero dijo que finalmente había en Bolivia un presidente que tenía la cara del pueblo boliviano. No era un simbolismo. Era verdad eso. Era verdad. Y a mí le quiero decir que vuelvo a insistir sobre el tema de los intereses concentrados. Porque lo hemos visto, porque lo vemos a diario. La idea de esmerilar a una presidenta como Cristina Kirchner, a Evo Morales, a Pepe Mujica, a Dilma Rousseff. Hablando del Paraguay, realmente, les quiero leer simplemente algo que leí ayer en el diario La Nación, que como ustedes saben, ha acompañado todos los proyectos que van en contra de los intereses populares. También el Paraguay tiene un recuerdo para el general Mitre, fundador de ese diario. Decían que Mitre es un héroe de la República Argentina porque dejó un diario de guardaespaldas. Debe ser cierto nomás. Pero ayer el diario La Nación, el diario del mitrismo en la Argentina, publicó un editorial donde justificaba el golpe contra Evo. Pero ya iba metiendo la idea de que Evo no era el único al que le iba a pasar esto. Y decía, la situación de la democracia en nuestro país está, por lo demás, lejos de merecer aplausos. Hay varios jueces federales penales sospechados de favorecer a la Administración Nacional, eternizando las investigaciones de corrupción, han traicionado abiertamente el espíritu de la Constitución. Acusan al Gobierno Nacional de violar la Constitución. Están abriendo el camino hacia un juicio político. Porque hoy en día las Fuerzas Armadas no van a salir a acompañarlos. Porque no van a salir. Porque hoy las Fuerzas Armadas están integradas al proyecto nacional y popular. Porque yo estoy seguro de que hoy en día los cuarteles no están interesados en salir. Pero ¿quiénes están interesados? Los que defienden los intereses concentrados. Los que quieren un gobierno para pocos y un gobierno humillado, un gobierno golpeado, un gobierno que les dice sí a todos. Lo que no están acostumbrados los personeros de estos intereses es lo que les pasó con Néstor Kirchner. Que de pronto hay un presidente que grita más fuerte que ellos. Que no les dice sí, señor, a todos. Y cuando les gritó Néstor Kirchner, eso es lo que no toleraron. Y eso es lo que ellos llaman de que no, de que Cristina no tiene, no tiene paciencia, que grita, que está nerviosa. No, señores, los que están nerviosos son ellos. Porque ven que hay de la presidenta que no retrocede. No va a retroceder. Ya lo dijo, no hay intereses. Me dio pena al ver hoy en los diarios Clarín y en La Nación que de pronto descubrieron el gremialismo. ¿Desde cuándo conocen la libertad gremial? En el diario Clarín no había comisión interna, no había delegados gremiales hasta hace pocos meses porque lo sancionó el Ministerio de Trabajo del gobierno de Cristina Kirchner. Durante más de 20 años no permitieron el gremialismo. ¿Y por qué creen que es eso? Yo siempre pregunto ¿para qué tienen una sección de gremiales? ¿Qué cubren? Y hoy descubrieron que el gremialismo es importante, que puede ser una herramienta para ellos. Yo estoy seguro que los verdaderos trabajadores ni rompen las máquinas, ni rompen las fábricas, ni se pliegan a ningún intento golpista. Yo estoy convencido de que vamos a encontrar un camino que no va a ser el camino que quieren los de Clarín, la Nación y los intereses concentrados. Nosotros vamos a encontrar una fórmula de hablar, vamos a encontrar un camino y vamos a encontrar la manera de defender la democracia. Pero no vamos a caer en la estrategia de muchos de estos intereses que lo que quieren es voltear a Cristina como voltearon a Lugo, como quisieron voltear a Evo, como voltearon a Zelaya en Honduras como quisieron voltear a Rafael Correa. Seamos sinceros, seamos honestos, al pueblo lo defiende el pueblo, nadie más que ellos. leen a Brasil. Así es, yo también creo los mismos puteros. Ok, para que no se enojen algunos, no los voy a comp seiner vez, la última vez que canté se enojaron. Si el pueblo de Chico va, si el pueblo de Chico va, si el pueblo de Chico va, si el pueblo de Chico va. Mañana van a estar en Mendoza, Dilma Rusev, Pepe Mujica, seguramente Evo Morales y Cristina Kirchner. Vamos a tratar muchos temas importantes. Pero ninguno va a ser más importante que el que ustedes traten aquí, porque ustedes hoy en día tienen el importante trabajo de defender lo que ustedes lograron. Que es defender la democracia, defender los proyectos populares, defender las conquistas que ya tienen, las que se merecen y todavía no han llegado, pero van a llegar. Me acuerdo que Eva Perón decía, donde hay una necesidad, hay un derecho. Nosotros también creemos lo mismo. El otro día me preguntaban por algo banal en un programa. Bueno, no sé si es muy importante. Me preguntaban por fútbol para todos. Y decía, ¿por qué era tan difícil de pronto ciertas conquistas? Algo que parecía lógico. Y todo el mundo quiere ver cómo hoy Boca le gana al Corinthians, por ejemplo. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Bueno, yo trataba de explicarles algo que es cierto, ¿no? Yo explicaba algo que es... Ustedes no se imaginan las presiones que tiene un gobierno, sobre todo un gobierno como el de Cristina. Ustedes no se imaginan los intereses, cómo golpean, cómo golpean, cómo buscan, cómo encuentran siempre a alguien que hable por ellos, porque ellos nunca hablan. ¿Cómo utilizan la palabra libertad cuando quieren decir dictadura? ¿Qué es el manejo del lenguaje que tienen? Ese es el problema. ¿Cómo van manipulando la opinión pública? ¿Cómo van creando falsas realidades? ¿Cómo puede ser que haya una marcha de trabajadores apoyada por la sociedad rural? ¿A quién se le ocurre eso? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuándo pudo haber ocurrido eso? No pudieron en el 2008, intentan ahora, buscan un camino, buscan otro. Por eso yo hoy quise venir aquí y estar con ustedes, porque el viernes en Paraguay vivimos una jornada muy dolorosa. Muy, muy dolorosa. Pero también le dijimos a Paraguay que la Argentina había firmado compromisos internacionales, como la cláusula democrática. Y les quiero decir algo. La cláusula democrática, la primera, la cláusula democrática 1, que se conoce como Ushuaia 1, fue un pedido del gobierno paraguayo para defender la democracia en época del presidente Guasmosi, no era Lugo. Y se aprobó a pedido de ellos, todos los presidentes del Mercosur. Y, ¿saben? A Lugo lo juzgaron por 5 supuestos delitos. Uno de ellos fue firmar la cláusula democrática 2, la que se firmó en Montevideo en diciembre, porque decía que la cláusula democrática era violatoria de la soberanía paraguaya. Esa es una de las razones por las cuales destituyeron a Lugo. La otra es por haberle prestado unas barracas militares a unos jóvenes para que hagan un campamento. Espero que estos papos no les cree alguna idea, algún gracioso que haya suelto por ahí. Pero esas son las causas por las cuales voltearon a Fernando Lugo. No hay otras. Haber votado la cláusula democrática. Pero eso es realmente lo que ellos creen, que eso es una violación a la soberanía. Bueno, les digo desde ya que no. Nosotros estamos comprometidos con Ushuaia 1 y con Montevideo, con las cláusulas democráticas. Nosotros vamos a defender todos los instrumentos internacionales que firmamos, todas las garantías procesales, toda la defensa de los derechos humanos. No vamos a claudicar, porque si nosotros claudicamos, también van a hacer lo mismo en la República Argentina, van a hacer lo mismo en el Uruguay, van a hacer lo mismo en Brasil y en todos los países de la región, porque no toleran, no toleran que ustedes gobiernen. Eso es lo que no toleran. Bueno, les excedí muchas gracias a todos. Realmente un honor estar con ustedes. ¡Viva la patria! ¡Viva Latinoamérica! Con las palabras del señor Ministro de Relaciones Internacionales y culto Héctor Tiberman, damos por finalizada...